¡Uuuu! 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 ¡Me encantan los regalitos que nos hacen las super fun! ¡A mí también, Ben! Y ahora devuélveme el pañito, que es mío. Es tan suave Sí, sí, pero a ti no tenéis una chaquetita como a mí Oh, vamos, lo importante es que piensan en nosotros Sí, es la verdad Sorpresas divertidas Mira, hoy voy a abrir unos nuevos juguetes para la habitación de Ben y Lindea Le he comprado este columpio que creo que es el tamaño ideal para Ben Y es un 3 en 1 Sirve de columpio de entretenimiento para bebés Sirve de trona para comer O incluso las dos a la vez Como un columpio y a la vez ponerle la mesita en la silla Así que tengo muchísimas ganas ya de verlo y probarlo Y para Lindea le he comprado una trona Que casi casi parece una trona de verdad De bebés de verdad Pero es para muñecos Sonido de cabello de salsa Que así es muy bueno Suave de choc Y a la vez que se vea Un saludo Soave de fronso Un saludo Loce Un saludo Y a la vez que se vea Bueno para empezar ya he montado el columpio y trona de Ben Y aunque lo he dejado así Tiene varias funciones como os he contado Que ahora probaremos Pero primero vamos a probar como funciona Porque este es interactivo, hace ruiditos y tiene sus movimientos Vamos a ver Aquí tenemos el botón de demostración Aquí está el modo columpio Y esto es para el móvil Bueno esto era el móvil que giraba Y se escuchaba el ruido de un bebé llorando Aunque hace muchísimo ruido el sonido del móvil girando Y no me gusta mucho la verdad Ahora para probar el modo columpio Debo cambiar esto que está así como para dormir al bebé Y tengo que cambiar la posición Tengo que poner este adaptador aquí Y ahora para que no se caiga la sillita Viene esta especie de asa para aguantarla Ahora sí, comprobemos el modo columpio ¡Wow! Va súper rápido, ¿no? Y la última opción de este juguete es desmontarlo todo prácticamente Y montarlo como una trona para comer Y ya está Estas son las tres formas que tiene este juguete tan divertido para muñecas Vamos chiquitín Es hora de que pruebes tu nueva sillita Trona, columpio, mecedora... Bueno, es de todo ¡Anda, qué pazote! Pero si tengo un montón de colorines en la mesa Y ahora toca descubrir el nuevo juguete para Lindea Y ahora toca community ¡Wow! Creo que es una pasada esta trona para muñecos bebés porque realmente es bastante grande se parece mucho a una trona de verdad y nos irá genial para Lindea me encantan estos colores para su sillita la mesa la puedes dejar puesta o se puede quitar también y puede funcionar como hamaca de descanso, fijaros es muy bonita, la verdad es que me encanta vamos a ver si a Lindea le gusta tanto como a mí y por fin tengo ya montados los dos juguetes, venía muchísimas ganas de enseñártelos y me encantaría que me escribieras aquí un comentario y que me digas cuál de los dos es tu favorito, el 3 en 1 de Ben o la trona hamaca de Lindea y si puedes suscríbete al canal porque así no te perderás mis próximos vídeos de los bebés donde vamos a jugar muchísimo con estos nuevos juguetes te espero también en Instagram y te mando millones de besitos adiós, adiós en este vídeo saludo a Monse Lupe e Irene también a Sara Dueñas, a Alondra, a Sandra Marlene que tiene 5 añitos a Beatriz Razo, también a Kira Hilario a Abril Villarreal, a Pascual Magallón a Sandra Vázquez y por último a Ana Portal y a ti millones de besitos gracias por estar aquí, te quiero muchísimo ¡Suscríbete al canal!